Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que le da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 del dial de la FM y siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de Doña Ana. Tenemos al otro lado del teléfono a José Daniel Carbonell, que es presidente de la comunidad de regantes de Doña Ana. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues el debate está servido. Hay gente que está a favor, gente que está en contra, agricultores que están a favor y agricultores que están en contra. Mi opinión es que los agricultores, que son las extracciones que han sido ilegales, tienen que seguir siendo ilegales y por lo tanto no subo autorización, por supuesto que el acuífero y las distintas masas de agua que hay en Doña Ana están en declaración en mal estado cuantitativo. Por lo tanto, agravar este problema legalizando unas extracciones que no deberían existir, no lo veo que corresponda con la situación de gravedad que está teniendo el parque. Claro, algunos agricultores afectados confían que esta nueva ley les va a abrir el grifo para regar de forma ilegal. Claro, pero es que si ya, como tú bien decías, estabas siendo ilegal, el legalizarte, bueno, va a ser un perjuicio para Doña Ana. Eso indudablemente va a ser un perjuicio y no sobre todo eso, sino que posiblemente uno de los condicionantes que haya sido, haya legado el parque a esta situación en el acuífero, no solamente el nivel de precipitaciones que han ido bajando a lo largo del tiempo, sino el aumento de extracciones. Las extracciones se pueden controlar, regular, en las extracciones ilegales. Las ilegales, de aquí para atrás, no se ha podido tomar medidas sobre ellas porque son ilegales. Entonces, posiblemente uno de los condicionantes haya sido esas extracciones ilegales que no se pueden cuantificar, no creo que alguien sepa cuantificarlas y que haya llegado al parque del acuífero a la situación tan grave con la que tenemos hoy día. Y que la estamos sufriendo todos los agricultores, todos los confesionales. José Daniel, ¿crees que este problema que tiene Doña Ana viene de más atrás? ¿Tenía que haberse puesto remedio mucho antes? Pues lo desconozco. Es muy fácil hablar con poca propiedad. Yo no la tengo y no lo desconozco. Sí sé que la situación de Doña Ana seguramente no se debe a una sola circunstancia, sino a una suma de factores. Entre ellas, pues el propio clima, que las precipitaciones han bajado muy fuertemente y las extracciones han ido subiendo en los últimos 40 años. Y eso es evidente, es una evidencia clara y comprobada. Las extracciones que había hace 40 años de sondeo de acuífero no tienen nada que ver con lo que hay hoy. ¿Entiendes también que Bruselas nos esté, bueno, entre comillas, amenazando con sanciones millonarias si esto se aprueba? Sí, sí lo puedo entender, sí. Sí lo puedo entender desde el momento en el que Parque Doña Ana es patrimonio de la humanidad. O sea, a partir de ahí, pues Bruselas tiene que tomar parte en el asunto, claro. Pues José Daniel Carbonell, presidente de la Comunidad Regantes de Doña Ana, gracias por darnos tu opinión en este tema que siempre es peliagudo y te lo agradecemos de verdad. Nada, gracias a ustedes. Ya saben que si así lo desean pueden seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. Control de sonido lo tiene Miguel Ángel Santiago al micrófono este que te habla, José Antonio Escobosa Llobregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.